Y muy apreciado oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, resoluciones de Año Nuevo. No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Para temas de medicina o mensajes bíblicos, usted lo puede encontrar en mi canal. Inclusive puede hacerme cualquier pregunta, tanto en mi canal de YouTube, como doy allí también los correos electrónicos. Lo puedes hacer de esa manera, confiadamente. Por favor, suscríbase. Y si se ha suscrito, muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de adentrarme en este pasaje de la reflexión bíblica de hoy, la práctica de hacer resoluciones de año nuevo se remonta a más de 3,000 años con los antiguos babilonios. Hay algo en el indicio del nuevo año que nos hace pensar en un nuevo comienzo, una nueva etapa. En realidad, no hay diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Muchos cristianos determinan orar más, leer la Biblia todos los días e ir al templo donde se reúne la iglesia regularmente. Estos son objetivos fantásticos. Claro que sí. Sin embargo, estas resoluciones fallan tanto como las no espirituales, porque no hay poder en una resolución del año nuevo. Tener determinación para comenzar o terminar cierta actividad no tiene ningún valor, a menos que se tenga verdadera motivación para hacer o dejar de hacer esa actividad. Por ejemplo, ¿por qué quiere leer la Biblia todos los días? ¿Es para honrar a Dios y crecer espiritualmente? ¿O porque escuchó que es bueno hacerlo? ¿Por qué quiere bajar o rebajar de peso? ¿Es para honrar a Dios con su cuerpo o es por vanidad para honrarse a sí mismo? Entonces, ¿qué clase de resolución de año nuevo debería hacer un cristiano? Bueno, le voy a dar algunas sugerencias. Pídale al Señor sabiduría en relación a qué soluciones, si hubiera alguna, quiere Dios que haga. Pide sabiduría para saber cómo alcanzar los objetivos que Dios le indique. Confía en que Dios le dé fuerza para cualquier situación que vaya a enfrentar. Encuentre también a alguien a quien rendirle cuenta, que le ayude y le motive. No se desanime con fracasos ocasionales, sino permite que estos le motiven más. No se embanezcas y si lo logras, sino da gloria a Dios. El Salmo 37, versículos 5 y 6 dice, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Ahora, regresando a la lectura de la reflexión de hoy, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dios está haciendo que todo coopere para bien de los que le aman, de los que son llamados conforme a su propósito. Puede que no siempre parezca así. A veces, cuando estamos sufriendo un gran dolor, una tragedia personal, desilusiones, frustraciones o pérdida de un ser querido, nos preguntamos qué bien puede salir de aquello. Pero el versículo siguiente nos da la respuesta. Todo lo que Dios permite que entre en nuestras vidas está dispuesto para modelarnos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando vemos esto, quedan eliminadas las interrogantes de nuestras oraciones. Nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales como la casualidad, la suerte o el destino, sino por nuestro maravilloso Señor personal, que es demasiado amante para no ser bondadoso y demasiado sabio para equivocarse. El apóstol Pablo sigue el majestuoso alcance del programa divino dispuesto para llevar muchos hijos a la gloria. Primero de todo, Dios nos conoció antes de mano en la eternidad pasada. Y no se trata de un sencillo conocimiento intelectual, por lo que respeta el conocimiento. Él conocía a todos los que jamás nacerían, pero su conocimiento anticipado abarca solo a aquellos a los que predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. De modo que se trataba de un conocimiento que jamás podría quedar frustrado. No es suficiente decir que Dios conoció de antemano a aquellos que Él vio que un día se arrepentirían y creerían en realidad. Es su conocimiento anticipado lo que asegura el arrepentimiento y creencias finales. Qué pecadores impíos fuesen un día a ser transformados en la imagen de Jesucristo. Un milagro de la gracia es una de las verdades más asombrosas de la revelación divina. Naturalmente no se trata de que vayamos más a tener los atributos de la Deidad o siquiera que vayamos a tener la semejanza, la semejanza facial de Jesucristo, sino que seremos moralmente como Él absolutamente libres, libres de pecado. Y que poseeremos cuerpos glorificados como el de Él. En aquel día de gloria, Él será el primogénito entre muchos hermanos, como dice aquí la Biblia. Primogénito significa aquí el primero en rango u honor. Él no sería uno entre iguales, sino aquel que tiene el puesto supremo de honor entre sus hermanos y hermanas. El apóstol Pablo declaró en su carta a los filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba profundamente conmovido en su corazón para que esta obra de la gracia de Dios prosiguiese en él y se profundizase. Este hombre que había aprendido a contentarse con aquellas cosas materiales de que pudiese disponer, nunca podría contentarse con sus logros espirituales. No consideraba haberlo ya alcanzado. Entonces, ¿qué hacía? Una cosa hago, dice. Era un hombre de un propósito singular. Tenía un objetivo y una ambición. En esto se asemejaba a David, que dijo, una cosa he deseado del Señor. Ahora bien, él dice que olvidando lo que queda atrás, significaría no solo sus pecados y fracasos, sino también sus privilegios naturales, logros y éxitos que había ya descrito en el capítulo, en este capítulo, e incluso sus triunfos espirituales. Y extendiéndose a lo que está delante, esto es, los privilegios y responsabilidades de la vida cristiana, sea la adoración, el servicio o el desarrollo personal del carácter cristiano. Mirándose a sí mismo como corredor en una carrera, el apóstol Pablo se describe ejerciendo todos los esfuerzos, dirigiéndose hacia la meta para conseguir el premio del llamamiento de Dios en Jesucristo. La meta es la línea de llegada al final de la pista de carreras. El premio es la recompensa dada al ganador. Y aquí la meta sería el fin de la carrera de la vida y quizá más concretamente el tribunal de Cristo. El premio sería la corona de justicia que Pablo describe en otro pasaje como el premio para los que han corrido bien. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús incluye todos los propósitos que Dios tenía en mente al salvarnos. Incluye la salvación, la conformidad a Jesucristo, nuestra condición de coherederos conjuntamente con Él, un hogar en el cielo e innumerables otras bendiciones espirituales. Y el apóstol Pablo menciona en segunda de Timoteo 4.8, la corona de justicia es la guirnalda. Aquí no es una diadema que será dada a los que hayan manifestado justicia en su servicio. Más aún será dada a todos los que aman la venida de Cristo. Si alguien realmente anhela con afecto la venida de Cristo y vive a la luz de este acontecimiento, entonces su vida será recta y será recompensado en conformidad a ello. Aquí tenemos un nuevo recordatorio de que la segunda venida de Jesucristo, cuando es verdaderamente creída y querida, ejerce una influencia santificadora en la propia vida. No permitas que los lamentos, estimado oyente, de ayer destruyan las esperanzas de mañana. Dijo Luis Bernstein, si quieres vivir, mueres. Si quieres morir, vives. Imagina el pasado y recuerda el futuro. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.